Si a los chipriotas ya les esperan tiempos difíciles, los empleados de bancas son doblemente vulnerables. Por su miedo a perder su trabajo y gran parte de sus ahorros, han cerrado este jueves durante dos horas las sucursales en señal de protesta. El segundo banco del país, la IKII, cerrará y sus trabajadores irán derechos a la cola del paro. En el banco de Chipre, el primero, se espera también una reestructuración drástica. Todos aquí vamos a perder mucho dinero, el dinero por el que hemos trabajado toda nuestra vida. He trabajado en la IKII 27 años y es triste perderlo todo. La quita a los depósitos de más de 100.000 euros podría afectar a los fondos de pensiones de muchos de estos trabajadores. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, asegura mientras que Chipre es un caso único. Otros países rescatados se miran con preocupación en el espejo chipriota. Chipre no es un patrón, Chipre no es un punto de giro de la política europea. La UE aseguró que los depósitos menores de 100.000 euros quedaban blindados, pero después de la experiencia de Chipre, este precepto parece que ya no está esculpido en piedra.